Hola, hoy día vamos a hablar de pasiones, de mis pasiones. Vamos a tener que empezar necesariamente por esas dos monas que están ahí, una pasión de la vida, indudablemente. Pero no vinimos a hablar de esa parte, sino de la otra pasión, mi pasión por la geografía, por este Chile, este lugar donde vivimos y esa geografía maravillosa que tenemos como país que muchas veces nos invita, o al menos a mí, ¿qué me pasa? Que cuando estoy en esos lugares, siento que soy. Cuando veo el viento, la gente, esas culturas diferentes que hay en estos lugares, digo, existo. Y esa es una de mis pasiones más tremendas, la geografía de este país. Y en ese mundo hay algo que me succiona, que son los caminos. No, no me logro controlar. Para mí los caminos siempre van de bajada. Por lo tanto, me llevan, me llevan, me llevan, no me puedo controlar. Y eso es algo fundamental. Ves que veo un camino, digo, ¿qué habrá al final de ese lugar? ¿Para dónde llevará? ¿Qué pasará? Y emprendo ese recorrido. En este caso, por ejemplo, lo que tenemos ahí es el Valle del Río Chacabuco, en las cercanías de Cochran, en Aysén, con un camino que te lleva, te lleva, y vas descubriendo, descubriendo, cosa que a mí, personalmente, me alucina. Asimismo, sentarme a mirar un mapa, a estudiar, ¿qué habrá ahí? ¿Por qué ese pueblo se llama de esa manera? ¿Cómo funcionará? Es algo que me mueve, que me motiva, me siento a explorarlo. O, por ejemplo, leer al padre Agostini, con su clásico Andes Patagónicos, donde él va relatando sus viajes con sotana, con sotana, con cosas más impresionantes. Pero hoy día, uno va y recorre los mismos lugares, y empieza a comparar, y empieza a decir, a ver, hace 40 años, ¿qué pasaba aquí? Hoy día tenemos un presente, bueno, con esa historia uno logra ver, probablemente, y predecir el futuro, que eso se llama, en general, hacer ciencia, que es una de las cosas que nos convoca como universidad. Asimismo, como tenemos al padre Agostini, también tenemos a Mario, que está aquí, ¿quién es Mario? Es un uruguayo, como cualquiera de nosotros, que dio la vuelta al mundo, en esa citroneta, en ese miserable, que acá en Chile se conoció como el Citroen Yagán, insólito, allá es un mejari. Pero, ¿por qué lo cito? Porque él se dio la vuelta al mundo, porque también sentía esa locura, ese descontrol frente a un camino. Tenía que avanzar, tenía que recorrerlo, y finalmente siguió todos los caminos, porque se dio la vuelta al mundo. Él es Mario, me lo encontré en Cochran, hace unos días atrás, y bueno, tuvimos un compartir, me sentí muy identificado con él. Él canalizó su pasión de una manera más extrema, sin dudarlo. Hay otro de los grandes, Hernando de Magallanes, en su Nao Victoria, que la tenemos acá, en este minuto. Yo no puedo creer la osadía de Magallanes, de aventurarse a dar la vuelta al mundo, al menos, en esa cáscara de nuez. Es realmente una cuestión inconcebible, pero es de esas cosas que me maravillan. Ahora, pues, hoy día, en el contexto de la universidad, tomando todas estas experiencias de pasado, de presente, ideal, sin duda, que una de las marcas que llevo es cómo leer el territorio, cómo leer la geografía. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, ahí estamos viendo en esa imagen una serie de distintos niveles o terrazas. ¿Qué son? ¿Por qué están ahí? ¿Hubo otro nivel en el lago? ¿Hubo otro nivel en el mar? ¿Hubo hielo? ¿Quién movió esa piedra blanca? ¿Quién la puso ahí? ¿Quién tenía esa fuerza? ¿Fue el mar? ¿Fue el hielo? Aquí hay un pasado. Nosotros vivimos un presente y miramos hacia atrás. ¿Por qué no podemos predecir el futuro? Pero mientras más entendamos nuestro pasado, mientras más leamos nuestro territorio, mientras más comprendamos de geografía, mejor vamos a poder mirar hacia adelante, mejor vamos a poder mirar el futuro. Y eso es una de las tareas fundamentales y es ahí donde están las preguntas que nos hacemos desde la universidad, que nos hacemos desde la ciencia, que me hago como geógrafo cada día. Me acuerdo cuando estaba en esto de qué hacer, cómo hacer, entro, por un caso fortuito, a la geografía, feliz, y siempre miraba estos valles o estas cordilleras y decía, ¿cómo funciona esto? ¿Cuánto se sabe de ese lugar? ¿Cuánto sabemos de ese valle que está ahí? ¿Cuánto comprendemos? Y después decía, ¿y para qué servirá esto? Yo no podía creer, nunca pude creer que el desierto fuera un territorio estéril, que las montañas no sirvieran de nada o de poco. Yo creo que todo, y siempre iba ahí dándome la vuelta. ¿Para qué será? ¿De qué servirá? ¿Qué se podrá hacer aquí? ¿Cómo funcionará? ¿Qué hay que evitar? Tienen que haber animales, tienen que haber personas, tienen que haber culturas. Todo el día en esa vuelta. Esto me condujo, inevitablemente, al trabajo en terreno. Y ahí tenemos a otro personaje interesante, al cual también he leído mucho, Augusto Grosse, Visión de Aysén, uno de los que planteó el trazado de la carretera austral. Es fascinante leerlo, hoy día, encontrarse con que él cruzó los mismos lagos que uno cruza hoy día, pero los vio distintos y los relata. Entonces uno dice, ah, este lago ha cambiado, se modificó aquí, se modificó allá. Probablemente en el futuro vamos a tener esto, vamos a tener esto otro. Y ahí está entonces el trabajo de terreno, el enfrentarse a la pregunta, el tocar el problema, el medir el problema. El problema es uno a uno. La geografía enfrenta dificultades o preguntas del mismo tamaño que uno, multiplicadas por igual. Nosotros no miramos a través de un microscopio, ni a través de un gigante telescopio. Nosotros miramos con los ojos. Ese es nuestro laboratorio ideal, es allá afuera, en la calle, en el campo, en el cerro, en el mar. Y ahí entonces el rol de profesor, de gestor de equipos de trabajo está en transmitir ese conocimiento. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Bueno, ahí están entonces nuestros estudiantes, a veces sufren un poco, pero sin duda que una de las cosas más maravillosas es decirle, oye, aquí está el problema, y largarlo. Y él cree que está solo, pero uno está detrás, mirándolo, acompañándolo. Y no hay nada más fascinante que ver como al cabo de un tiempo, al final de un proceso, ese estudiante que está creyéndose solo en la mitad de un abismo, sale sabiéndose acompañado de lo que aprendió. Y eso para un profesor es un sueño. Y eso es un motivo maravilloso que me hace seguir en esto y me hace seguir trabajando acá. Conformar equipos de trabajo. ¿Qué mezclas más exóticas? Ingenieros, economistas, arquitectos. Podemos trabajar juntos y escucharnos y compartir el cómo lo hacemos, para dónde vamos. Es una cosa maravillosa. Ahora, finalmente, ¿para qué hacemos esto? Bueno, para cosas tan insólitas como esa, donde, ¿qué es esta cuestión? Esto es una atrapaniebla. ¿Dónde está? En Medio Oriente. No hay agua. Bueno, en la universidad hemos desarrollado tecnologías, metodologías que permiten finalmente llegar a la población, ayudar, darles una mano. Para eso estoy. Para eso está la geografía y es algo fascinante, sin duda. Evitar que esos niños y que esas mujeres tengan que dedicar tres cuartos de su día a ir a buscar agua caminando, sin duda que me llena de alegría y me llena de pasión para seguir haciéndolo y seguir en ese camino. Recoger datos, tomar información, aprender de un lugar. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan los lugares? En el norte, en Iquique, la universidad tiene una estación. Ahí podemos, entonces, enseñarle a los estudiantes, decirles cómo hacer frente a un instrumento, el desafío, o transformar un peladero en una sala de clases. Eso es geografía. Todo para nosotros es un lugar de educación, de enseñanza. Y ahí están. Finalmente, esos muchachos que parten chiquititos, parten medios pollitos, terminan saliendo, tremendos profesionales, y resolviendo las cosas con uno, codo a codo, en la mesa, vamos logrando sacar adelante estas cosas. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Tengo que volver finalmente a mis lugares, mi razón de ser, como les decía al principio, está allá afuera, está en esas localidades, con esas personas, de nuestro país, donde uno llega y puede entender, puede escuchar, puede ser, y tratar de transmitirles algo de lo que hacemos acá para su beneficio y para poder dejarles algo que les permita seguir viviendo y seguir siendo cada vez más personas. Sin duda que para eso estoy acá y es una de mis grandes pasiones. Finalmente, no estoy solo, llevo a alguien que me ayude a timonear y también es importante. Ahí vamos juntos en el temporal manejando la rueda del timón, que es un testimonio que también me parece relevante y sin duda que me siento acompañado. Muchas gracias.